A veces yo quisiera ser Como aquel ave que alza su vuelo a un lugar lejano A veces yo quisiera huir de los problemas Porque no creo poder soportarlos Hay días que quisiera tener Un rinconcito donde refugiarme Donde el dolor no pudiera alcanzarme Donde no pueda llegar la tristeza Hay días que quisiera tener Un corazón duro como un diamante Que no se condoliera de nadie Acorazado con la indiferencia Pero él me ha dado un corazón grande Que me hace querer aunque no me quiera Yo he batallado lo sabe señor También he intentado ser un siervo fiel Bastante he luchado por tener tu amor Pero los problemas doblaron mi fe Si te vas de mi yo que voy a hacer A tu palabra ya me acostumbré Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey Y con tu alabanza me gozo mi rey Y con tu alabanza me gozo mi rey Música A veces yo quisiera ser Como aquel niño Que vive siempre feliz en su mundo Música A veces no quisiera oír Ni decir ofensa Quisiera ser Como un sordo muro Música Hay días que quisiera tener Un rinconcito donde refugiarme Donde el dolor no pudiera alcanzarme Donde no pueda llegar la tristeza Hay días que quisiera tener Un corazón duro como un diamante Que no se condoliera de nadie Acorazado con la indiferencia Pero el me ha dado un corazón grande Que me hace querer Que me hace querer aunque no me quiera Música A tu palabra ya me acostumbré Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey Tus consejos son luz para mis pies Y con tu alabanza me gozo mi rey